Fuera de agenda, se aprobó con el voto unánime de la bancada del PRM la resolución de declarar el 13 de julio, día de regocijo municipal, por la inversión millonaria en obras iniciadas e inaugurada por el presidente Luis Sabinader en su visita a la provincia. Según informaciones, los regidores del bloque PLD-PRD se retiraron cuando se iba a conocer este punto. En otro orden, mediante esa sección ordinaria se conocieron diversos temas, algunos de ellos aprobados y otros dados por recibidos. En nota de prensa enviada por el Departamento de Comunicaciones del Cabildo Vanilejo, informa que fue aprobada la devolución de 1.033.17 metros cuadrados de terreno ubicado en la parcela 2288, que por error fue donado a esa institución como área verde, así como otros puntos.